En horas de la madrugada de este pasado domingo se registró un nuevo caso de feminicidio que dejó a toda la comunidad del municipio de Arboletes sin palabras. En medio de una festividad que se celebrara en el barrio San Lorenzo de esta localidad, una joven identificada como Wendy Quintana perdió la vida a manos de su esposo, quien la apuñaló hasta dejar las insignos vitales. Los testigos del macabro hecho detallan que la pareja se encontraba disfrutando de la celebración con total normalidad, cuando de repente se originó una discusión entre ambos por motivos desconocidos. En un giro inesperado, el esposo de Wendy la agredió y le propinó múltiples heridas fatales en distintas partes del cuerpo, causándole la muerte de inmediato. Después de cometer el crimen, el agresor se dio a la fuga y se refugió en la vivienda de familiares. Sin embargo, horas más tarde, las autoridades lograron capturarlo. San Lorenzo de la Hется la presión de la luz en la CNU. Saicen las ciudades en la vida. Chau. Gracias. Chao. 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 Chao.